Voy a aclarar puntualmente primero lo federal y después vendremos las mesas estatales donde se tocarán municipios y diputados federales. Y yo lo he dejado muy claro, la única forma de que el Partido Verde respalde a un posible aspirante de Morena o inclusive del PT en la capital es que sea un perfil que se identifique con el Partido Verde, un perfil ciudadano, que el Verde se pueda sumar y se sienta en confianza. En el caso de Pepe Chedorahue, sí, por supuesto, sería un extraordinario perfil que al Partido Verde le encantaría respaldar y acompañar en una posible candidatura, pero insisto, seremos respetuosos hasta que se desahogue. Y si el perfil no se identifica con el Partido Verde, pues competiremos solos, buscaremos nuestro perfil como lo hicimos en el 2021 con el Capito de Supergreso Esparza, pero a pregunta expresa, por supuesto que sí, Pepe Chedorahue nos encantaría acompañarlo en una posible coalición con la capital.